Etapa de definiciones en la liga, el torneo, la liga femenina se sigue moviendo, también vamos a hablar de fútbol internacional, en fin, los temas de siempre en el octavo episodio de la segunda temporada de Tiro Cruzado. Bienvenidos. Comencemos hablando del torneo. Ya se jugaron las 15 fechas de la ronda de todos contra todos. Ya están definidos los 8 de la primera tabla, los otros 8, los cuales se sortearon, con los que se jugarán los partidos de ida y vuelta para definir la penúltima y la última jornada. Todo arranca este sábado a las 3 de la tarde. Unión Magdalena visitará a San Andrés, Boca Juniors recibirá a Leones. El domingo Tigres Atlético Huila a las 2 de la tarde, Atlético Fútbol Club Bogotá a las 3. Y el lunes los partidos que nos interesan, los de los equipos que están peleando para entrar. Fortaleza, Llaneros a las 2, Orso Marzo, Quindío a las 3, Barranquilla, Valledupar a las 3 y 30 de la tarde y cierran la jornada Real Cartagena-Cortuloá a las 8 de la noche. Las posiciones indican que el líder es Unión Magdalena con 28, Leones y Cortuloá con 27, Quindío y Valledupar 26, Huila 25 puntos, Llaneros y Bogotá 24 unidades, hasta ahí los 8 clasificados. Fortaleza 23 peleando por entrar, San Andrés y Orso Marzo con 19, todavía con chance pero algo lejos, Boca Juniors con 13, Atlético con 13, Cartagena 12 puntos, Barranquilla 10 unidades y último lugar para Tigres con 9 puntos. Hablemos de la liga femenina que sigue jugándose con el desorden de siempre debido a la mala gana de siempre de Dimayor. El lunes se jugaron partidos por la fecha 3 y por la fecha 5. Por la 3, América le ganó 2 por 0 a Junior de Barranquilla. El primer gol lo marcó Carolina Pineda de tiro libre a los 2 minutos y a 7 del final Gisela Robledo sacó tremendo remate de fuera del área y puso el 2 por 0 definitivo. También jugaron equidad y millonarios en el estadio de techo. Empezaron ganando las azules con gol de Lisette Moreno que pateó desde afuera del área a los 33 minutos. Y Hasbley de Córdoba en el 90 más 3 ya se iba a acabar el partido. Logró meterse en el área y puso el 1 por 1 definitivo. Ayer por la fecha 6, Llaneros empató 2 a 2 contra Fortaleza que se puso 2 a 0 en el marcador. Comenzando el partido a los 19, Carolina Montaño en un tiro de esquina cabeceó y puso el 1 por 0. El 2 por 0 fue de Camila Lugo que aprovechó un rebote que dejó la arquera tras un tiro desde afuera del área. A los 19 del segundo tiempo Camila Adames desde afuera del área con un muy bonito remate la puso en el ángulo y puso el 2 por 1. Y Karen Gutiérrez a 10 del final le dio el tanto del empate a las de Villavicencio que rescataron entonces un punto. A esta hora se está jugando Clásico Capitalino, Millonarios contra Independiente Santa Fe. Estos dos partidos que les mencioné hace un momento por la fecha 6. El sábado por la fecha 4, Cali recibe a Deportivo Pasto a las 1 de la tarde y Junior América a las 3. El domingo por la fecha 7, Fortaleza Equidad a las 1 de la tarde. Y el lunes por la fecha 4, Real San Andrés Bucaramanga a las 11 de la mañana y Clásico Paisa entre el Medellín y Atlético Nacional a las 6 de la tarde. Servicios Integrales Desde 2009 somos la mejor opción en Zipaquirá y municipios aledaños para asesorar sus trámites, convenios, diligencias legales y contables. Estamos ubicados en el Centro Comercial La Alhambra, carrera décima número 423, oficina 103, Zipaquirá. Teléfono 851-9012, celular 320-448-2529. Atendemos de lunes a sábado. Para que no le metan un gol, Servicios Integrales Comencemos la ronda por el mundo hablando de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa. La Champions League reportó un gol colombiano en la victoria del Porto 3x0 contra el Olímpico de Marsella, ese equipo es francés. El tanto lo hizo el guajiro Luis Díaz después de una gran jugada de Jesús el Tecatito Corona. El hombre tira el taco y Luis Díaz define de muy buena manera abajo al palo izquierdo del portero que se lanzó pero nada tuvo que hacer. El colombiano fue sustituido a los 75 minutos. En ese mismo partido Mateus Uribe jugó los 90 minutos. Atalanta cayó como local 5-0 contra Liverpool. Eso sí, los tres colombianos fueron titulares. Duván Zapata jugó los 90 minutos. Johan Mojica fue sustituido a 9 del final. Y Luis Fernando Muriel estuvo hasta el minuto 53. En el empate del Zenit de San Petersburgo 1x1 contra la Lazio, Wilmar Barrios, el volante colombiano, fue titular y recibió tarjeta amarilla. Férez Baros perdió 1x4 contra la Juventus de Turín que tuvo a Juan Guillermo Cuadrado como titular jugando como marcador derecho actuando 76 minutos. Y en la derrota como local de Ibrujas 3-0 contra el Borussia Dortmund, en el equipo de Bélgica estuvo Eder Álvarez Balanta como suplente y solamente jugó los últimos 19 minutos. La Copa Sudamericana no está dejando los mejores resultados para los equipos colombianos. El martes Deportes Tolima cayó eliminado al empatar 1x1 contra Unión La Calera de Chile. Empezaron ganando los colombianos con tanto de Hamilton Campas tras buena jugada de Omar Albornoz y distracción de Francisco Rodríguez. El volante definió de zurda, la pelota pegó en todo el mundo y con todo el drama posible entró para abrir el marcador. Con ese gol el Tolima estaba clasificándose, pero se equivocaron en la defensa y apareció entonces Andrés Vilches en el 45-1 para poner el empate que eliminó al conjunto de Ibagué. El día de ayer Atlético Nacional cayó en Uruguay 3-1 contra River Plate de ese país. Empezaron ganando los uruguayos con tanto de Matías Arezzo. El hombre recibió en el área y definió de muy buena manera una incursión por zona izquierda. Minuto 26 recibió una pelota también dentro del área, hizo una muy buena jugada individual y pateó de zurda para poner el 2x0. Descontó Jefferson Duque. El delantero colombiano recibió dentro del área, se dio vuelta, encontró el espacio y de puntina a los 34 puso el 2x1. Nacional se fue con todo porque un gol más le daba la clasificación por gol visitante. Pero en el minuto 90, en un tiro de esquina, apareció Sebastián Píriz, libre de marca y remató con toda comodidad para poner el 3-1 definitivo y la eliminación de los colombianos. Y en la llave de colombianos, hablando de nuestro país, Deportivo Cali cayó como local 2x1 contra Millonarios en el estadio de Palma Seca. Empezaron ganando los azucareros con tanto de Hernán Menose tras recibir un centro desde la derecha y rematar de muy buena manera. Empató Andrés Colorado en contra en una jugada de tiro de esquina a los 30 minutos. Hubo ahí una distracción entre el portero y el defensa y la pelota terminó adentro. Y cuando parecía que el Deportivo Cali se llevaba a la clasificación, apareció el Icer Quiñones por el costado izquierdo, lo definió y puso el 2x1 definitivo para los azules en el 90 más 3. Allí se fueron a la definición por tiros desde los 12 pasos. Y David González le atajó el cobro definitivo a David McAllister Silva, entonces decretó la clasificación para los azucareros que se enfrentarán a Vélez Sarkfield, que eliminó también por penales a Peñarol de Montevideo. Esta noche juega Junior de Barranquilla como local contra Plaza Colonia de Uruguay. Los colombianos van ganando la Serie 1 por 0 porque ganaron en territorio charrúa. Entonces estaremos ahí pendientes y como siempre, aquí tendrán la mejor información internacional en tiro cruzado. Hablemos del campeonato de primera división aquí en Colombia. La Liga arrojó dos noticias sobre entrenadores esta semana. La primera la renuncia de Jorge Artigas. Él es el entrenador del Cúcuta Deportivo, quien dejó el cargo por razones personales. El balance del uruguayo son 17 partidos jugados, 3 victorias, 5 empates y 9 derrotas. El nuevo cuerpo técnico estará encabezado por David Suárez, quien estaba ya trabajando en el Cúcuta Deportivo en las categorías formativas y también dirigió el equipo sub-20 de la institución. Asistido por Luis Orlando López y Giovanni García. El preparador físico es Álvaro José Medina. También salió Juan Carlos Osorio de la dirección técnica del Atlético Nacional. En el segundo ciclo las cosas no fueron de la mejor manera en el conjunto antioqueño y por eso terminaron rescindiendo su contratación. El balance dice que jugó 50 partidos, ganó 20, empató 18 y perdió 12. El equipo esta semana en Copa Sudamericana fue dirigido por Pompilio Páez y por Alejandro Restrepo. Todavía no se oficializa el reemplazante. Eso sí, suenan cualquier cantidad de nombres. Hablemos de lo deportivo. Las posiciones de la liga indican que Deportes Tolima es líder con 34 puntos, seguido por Santa Fe con 31. El caso del Cali de la América es buenísimo. A estas alturas tienen todo igual. 30 puntos más 9 en la diferencia de gol, 27 goles a favor, 18 en contra. Lo único en lo que el Cali es superior al América es que tiene 12 goles marcados como visitante y al América solamente 9, por eso le gana la posición. Quinto lugar, Deportivo Pasto también con 30 puntos pero con más 8 en la diferencia. Junior y Nacional, 26 unidades. La fecha 18 comienza esta noche. A las 7 y 40, Independiente Santa Fe recibe al Deportivo Independiente Medellín. Buen partido. Mañana a las 6 de la tarde, Envigado Equidad. Y a las 8, Río Negro Águilas contra el Cúcuta. El sábado, 4 encuentros. Patriotas Pereira a las 2 y media. Bucaramanga Jaguares a las 4 y 30. Tolima Boya Cachico a las 6 y media. Y el partido de la jornada, América de Cali Millonarios a las 8 y 30 de la noche. El domingo, los 3 últimos encuentros. Once Caldas Cali a las 4. Junior Alianza Petroler a las 6. Y Atlético Nacional contra Deportivo Pasto a las 8 de la noche. Y cerramos con el gol rebuscado de la semana. Esta vez nos fuimos hasta Perú. Allí, el César Vallejo le ganó 2 por 0 a Deportivo Yacuabamba. Bello nombre. En este equipo, uno de los goles lo marcó Jorleis Mena de tiro penal. El ex delantero del Deportivo Independiente Medellín que también tuvo pasos por el fútbol mexicano. Pateó cruzado ante la estirada del portero que nada pudo hacer. Con el gol del colombiano nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y les dejo una pregunta. ¿Qué creen que está pasando con el fútbol profesional colombiano que no está obteniendo buenos resultados a nivel internacional? Déjenos sus respuestas ahí en los comentarios. Por cierto, muchísimas gracias por compartir, por darle me gusta y por estar pendiente de este programa. Siempre es importante para nosotros y para todo el grupo de producción que ustedes estén pendientes. Nos encontramos la próxima semana en el episodio 9 de la segunda temporada de Tiro Cruzado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chau, chau.